Estudiado, yo que sé. Vale. ¿Cuál? No sé. Las colonias unidas no se andan con tonterías. Me sorprende que consiguieras volver de una pieza. Dale una manita, haz las reparaciones necesarias y dile que estará todo listo en cuanto podamos. Claro. Hola. Ah, ¿eres mi piloto de prueba? Jefe de tripulación Gerard, un placer. Tengo que asegurarme de que los jinetes espaciales estáis listos para todo con lo que os topéis ahí arriba. A ver, pone que te tengo que dar un equipo de reparación de comunicaciones. Además del kit de bienvenida que reciben los pilotos de prueba para su primera misión. Botiquines, armas pequeñas, un par de piezas de nave, lo básico por si te espera alguna sorpresa allí arriba. Mi gente te dejará todo en la nave antes de que despegues. Ni sabrás que han entrado. Vas a visitar a la gente de la pintoresca Tau Ceti 2. Una iniciación sencillita. Si te mantienes alerta, podrás volver a casa sin complicaciones. ¿Alguna pregunta antes de partir? Cero. Entonces no te retendré. Deja en buen lugar nuestro nombre. Vale, antes de nada... Eh... Voy a poner esto... Aquí. 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 ¡Gracias! Vale. ¿Debería calentar motores? Vale, ahora vuelvo. Hostia, espérate. Qué liada he hecho aquí. Ahora vuelvo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, vamos para allá. Gracias. 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 Vihadrián. Adrián. Pixi Pat Megan. Society. Carganta funciona. que la cosa hade Feelable. A la quina. Esta imagen ha visto. Si no. O tuve. Roquema. O tuve. Si no me tramo voit que he willingly daño. A ver, ya había oído historias, pero verlo en persona es otra cosa. Me parece que me estás pidiendo ayuda. ¿Un orromorfo? ¿Qué es eso? Aparte de una máquina de matar sin escrúpulos. Entre los superdepredadores ellos son los alfa. Resistentes, ágiles, inteligentes y con una destreza mental que aumenta con los años. Algunos pueden doblegar la mente de especies más débiles y convertirlas en mascotas, ganado o juguetes. Son criaturas sin rival. ¿De qué tipo de anomalía hablamos? Los orromorfos tienen un ciclo de crecimiento único. Normalmente solo están en mundos que la humanidad colonizó hace mucho. Tau Ceti es demasiado joven para que haya uno. Pero aquí está. Vine buscando una explicación y me encontré con todo esto. Espera, ¿entonces todos los colonos han muerto? arreglé para ver una buena parte de la instalación antes de que me encontrara. Si hay algún superviviente se ha ido hace mucho. No tengo el equipo. Me parece que me estás pidiendo ayuda. Ya te digo. Para confirmar mis sospechas sobre la criatura voy a necesitar una muestra de tejido suya. Y sin cadáver. Mal vamos. Pero tenemos una forma de ganar la delantera y es con el sistema de seguridad de la instalación. El terminal principal está en este edificio pero hay que reiniciar la conexión. Y mal que me pese está visto que sola no puedo hacerlo. Pero si vas al puesto de seguridad y restableces la conexión creo que podré volver a poner en marcha todo y ver si los colonos nos han dejado alguna otra herramienta. Vale, vamos a recuperar el sistema de seguridad. Bien. Cuando recuperemos la conexión pondré las cosas en marcha por mi parte. No te confíes y ándate con ojo. Y por lo menos deja algún pedazo del que podamos sacar una muestra. Vale. Creo que va a necesitar el botiquín más que el tupes. Gracias.